Flor, hola, ¿nos escuchás? Sí. Bueno, para los que no conocen esa vocecita, estamos hablando con Flor Weber, que es una emprendedora que en este momento, si mal no entendí, ¿estás en el medio de la plaza, en la feria? Sí, estoy acá. Perfecto, ¿mucha gente? Muy bien, por suerte. A pesar del frío, ¿eso está bueno? Sí. Genial. Flor, Steffi dijo, la tenemos que entrevistar a Flor. Sí. Steffi dijo, es el momento de entrevistar a Flor. ¿Por qué te tenemos que entrevistar? ¿Qué es lo que haces, Flor? ¿Cuál es tu emprendimiento? Hola, no los escucho ahora. ¿Ahí nos escuchás? ¿Ahí? Ahora sí. Te preguntaba, ¿cuál es tu emprendimiento? Ah, mi emprendimiento nosotros vendemos junto con mi mamá, materas, bubines, bandejitas de frola, frolas enteras, bubines chiquitos, enormes. Sí, la pasta, o sea, la frola que yo había traído, el programa anterior era de ella. ¿Y por qué no trajiste este programa también? No entendí esa parte. Porque no llegué, no sé, no llegué. O sea, dos cosas pueden pasar. Que no llegué porque no compré o que no llegué porque me la comó antes. Ah, bueno, ok. Nos quedó claro. Escuchame, Flor, ¿y hace cuánto están con tu mamá con este emprendimiento? Y nosotros nos agarró la pandemia. Yo aparte tengo mi trabajo en una distribuidora. Ah, bien. Y nosotros dijimos, no podemos quedarnos brazos cruzados, porque trabajaba solamente a la mañana. Dice que a la tarde estaba, era imposible, y arrancamos a vender así por Facebook. Arrancamos en realidad caminando. Íbamos casa por casa, y a cara rota, a cara de perro, como quien diría, y golpeando puertas. A quien quería. Era muy difícil, porque en plegapandemia, imagínate, nadie te abría, casi nadie la puerta. Totalmente. Y se pudo construir productos, ¿viste? Hechos, elaborados por otras personas. Sí, sí, sí. Así que era como medio complicado. Pero bueno, salimos adelante, nos hicimos nuestra clientela, y empezamos a vender mediante Facebook. Vendimos por suerte muchísimo. Y ahora nos invitaron a estar acá en la Ecoferia, y arrancamos acá también. Perfecto. Además de tener nuestros clientes aparte, obviamente, si estamos acá y alguien nos pide, salimos en moto y el envío es sin cargo, nunca. Me encantó. O sea, vos me la pintaste como alguien tranqui, alguien que está empezando así con la pandemia, y ya tiene moto para envío. O sea, tiene una re clientela la chica. Sí. O sea, por favor, te lo pido. Flor, ¿y cómo se llama el emprendimiento? Sabores 3. ¿Y por qué? Por el amotito, no entendí, ¿por qué Express? Express porque nosotros lo que nos gusta es pedir algo, y sigue rápido, no esperamos media hora. Ah, ok. Me gustó. Para que sea rápido. Algo así como, no sonaba rápido. Entonces, Estefi, tranquilamente podría haber pedido algo mientras estaba acá en la radio y que lo traigan. Claro. No nos dimos cuenta, Estefi. Sí, se lo pueden llevar. No nos dimos cuenta. Bueno, el fin y semana que viene lo tenemos que hacer. Estefanía, una frona entera de batata con chocolate. Estuvo rica, estuvo rica. Por suerte la compartió, la trajo acá, y a mí que no me gusta mucho, yo soy medio rara, mírame dulce de leche o Nutella o, viste, mantequilla de manilla está. No quería, me dice no, porque la pasta frona no me gusta tanto, le digo, probala. Y me gustó. Debo reconocer que estuvo bien. Y me gustó. Así que, gracias, de verdad, por la frola. Pero dijiste, materas, frolas, budines. Budines, alfajoncita de maicena. Y cada tanto hago alguna que otra tortita de cumpleaños también. Ah, bien. No es poca cosa eso, escúchame. Tortita de cumpleaños. Ay, amo el logo. Perdón, en la 105.com.ar estamos viendo tu foto y el logo, y me encanta. Es muy lindo. Es súper tranquilo, que yo quería que me lo hizo en realidad un amigo que está estudiando diseño gráfico, y me lo regaló, por así decirlo. Sí. Y me dijo, quiero hacer algo que te identifique, algo tranquilo, y me lo hizo, me encantó. Me gusta, me gusta, porque además del nombre, que es fácil de recordar, el logo es lindo, y es también fácil de recordar, así que buenísimo. Bueno, y contanos qué más hay en la ecofería hoy, por ejemplo. Si vamos a la plaza, ¿con qué nos encontramos? Por ejemplo, hoy acá una compañera trajo huevos de pascua, pastelitos, hay alfajores marplatenses, hay cosas de escabeche, hay miel, hay frutas, verduras más que nada, hay una señora también que hace panes caseros, de todo un poquito. Ah, están los artesanos, que no son poca cosa, mucho laburo detrás de eso. Genial. O sea que tranquilamente yo voy en un ratito al ecoferio. ¿Están hasta las 13? ¿Cómo? ¿Están hasta las 13 en la ecoferia? Sí, yo por ejemplo, hoy me voy a quedar toda la tarde. Ah, puedo estar hasta las 6 de la tarde tranquilamente, yo le voy a hacer recorrido. Mis compañeras por ahí algunas se van, después vuelven. Ah, porque hoy hay acto en la plaza. Hay compañeras que hacen sorrentinos, pisetas. Ocho, tranquilamente nos armamos un almuerzo a la próxima. Ah, porque también el otro día cuando le fui le compré a Flor, le compré a la mamá de Maxi, un compañero mío que era de la secundaria, que la amo, a esa mujer. Y no, no sabés lo que eran esas pizzas. Me llegué pizza de cebolla, que es solamente para meterla al horno y ya está. Sí, porque a mí no me pidas mucho más que meter algo al horno. No, lo que te voy a pedir es que la próxima me invites. Y está buenísima, buenísima. Ya tenemos invitación de Juan en el asado. A vos invitaron una pizza con cebolla y yo me pongo a pensar a ver qué los invito. Claro, quizás algunos alfajorcitos, de maicena, alguna tarde. Estaba las dos puntitas ahí en el puestito y bueno, ya hice dos por uno. Dos por uno. Bueno, entonces Flor, hoy le das de corrido en la ecoferia hasta las seis de la tarde. Sí, sí, de corrido hasta las seis de la tarde. Así que tranquilamente podés venir acá, comprar el almuerzo, el postre, todo junto. Claro. Y eso está buenísimo porque en un solo lugar me resuelven todo el día. Sí, aparte lo más rico es que todo casero, todo casero. Esa es la mejor parte, ¿ves? Ahí está. Y que vos sabés de dónde salieron todas esas cosas y que vos sabés con la calidad que salieron así que está buenísimo. Está igual, está igual. Hay cosas también para celíaco que es lo que me llama también mucho la atención. Qué bueno. Claro. Eso es buenísimo. Para todos. Un poquito. Sí, para todo, un poquito para todos. Y había una chica que hoy pobre no pudo venir que hace cosas con harina integral. Que eso más que nada es para diabéticos también. Perfecto. Buenísimo. O sea que cualquier persona con cualquier tipo de dieta, por si mal o no, puede ir igual a la ecoferia porque va a encontrar cosas para comprar. Y también, como hablaba Flor, los que tienen ganas de comprar algún regalito más para... Ay, ese meme me encantó. Perdón, Flor, pero... Es re tierno. Con pañalito. Estamos viendo cosas en la 105.com.ar que nos parecen muy tiernas. Y tu foto encima también. Flor, contanos. Porque yo le digo, ella se casó hace poquito. ¿Te casaste, Flor? Sí, me casé, sí me. ¿Y cuántos años tenés? 24. Ay, chicos. Dios querido. Bueno, quizás en algún momento nos toque fiesta. Por ejemplo, Mauro. Yo quiero fiesta. No, pero yo no. Claro. Convencela, Mauro, que quiero fiesta. Yo lo cargo, pero no me quiero casar. Es todo mentira. Yo no quiero casamiento. Yo quiero fiesta, nada más. No, pero mirá. Yo siempre cuento que como no nos vamos a casar porque... ¿Vos no tenés ganas? No, no. Vamos a festejar nuestros cumpleaños a fin de año. Y va a ser como eso. Ah, bueno. Igual tengo fiesta, así que estoy contenta. Claro, hacemos fiesta igual. Yo no voy a volar cualquier cosa. Yo cumplí a los 30 y a los 40 en pandemia. Ya cumplimos el 42 y yo 32. Pero bueno, lo hacemos igual, en diciembre. O sea, ahora tengo que esperar a que nazca Francisco. Claro. Dale, Flor. Sí, sí, con Flor nos anotamos. Olvídate. Vos nos hacés las tortas, Flor, también. Dale, no hay problema. La pasta, Flor, por favor. Acá. Somos remangueadoras nosotras. Que para la radio, que para el almuerzo, que para el casamiento. Todo un poco. Ay, Dios, somos de terror. Bueno, Flor, te hace las últimas dos preguntas, Juan. Pero también me gustaría que sepas que la radio queda a tu disposición. Cuando tengas algo nuevo para contar o quieras lanzar algo sobre tu emprendimiento, nos avisás o nos mandás un audio y lo transmitimos, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta. ¿Si tienes redes sociales? Hola. Sí. Repetísela, Juan. ¿Si tienes redes sociales? Sí. No te escucho nada. Pará, que en pleno viento... ¿Me escuchás? Ahí está. A ver, Juan, si te escucho a vos. ¿Si tienes redes sociales? ¿Cómo me encuentro en las redes sociales? Sí. En Instagram como Saborespress 6. Perfecto. En Facebook como Florencia Weber o Saborespress lo mismo. Y después, bueno, tenemos el WhatsApp. ¿Lo querés decir? Si no, lo buscamos igual por redes sociales. El número de teléfono, sí. 2, 3, 9, 6, 45, 65, 48. Perfecto. Entonces ya saben, los que tienen ganas de comer algo rico, si no van hoy a la ecoferia, mañana pueden pedirle algo a Flor. Juan, la última pregunta. ¿Qué te pone a tu apila? Hola. ¿No se escucha, Flor? A vos sí te escucha, al chico no lo escucha. Bueno, te retransmito. ¿Qué te pone a tu apila a vos? ¿Qué te hace levantarte con pilas todos los días? Y a mí me gusta mucho ponerle, me gusta salir a caminar. Antes de ir a trabajar, me gusta ir a caminar. Y lo que me pone muy a pila, al saber que tengo muchos pedidos, me encanta. Porque me encanta hacer todas estas cosas. Lo de que tengas pedidos me alegra, me pone contenta. Y yo te pediría, lo de salir a caminar, no la estaría acompañando. No, no. No, ahí no, ahí no te acompaño. Me gusta salir a caminar, pero no es que me pone a toda pila salir a caminar. Prefiero comer. No, a mí me pone a toda pila. Sí, estoy gordita, eh, guarda. A mí me pone a ponerme los auriculares, música y salí a caminar. Claro, a mí me pone toda pila comerme la pasta flor. La pasta flor. De batata con chocolate. Eso, mándanos a nosotros que está todo bien, salir a caminar te la debemos. Bueno, Flor, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un beso enorme, mucho éxito durante todo el día hoy, ¿sí? Muchas gracias, un beso grande. Adiós. Adiós. Nuestra emprendedora, Flor Weber.